A la niña que pidió la vaca de hoy, la tarjeta se la va a encantar Vamos a ver más canciones compadre, se llama la yaquecita de los temas ahí atrás por supuesto Y dice más o menos de esta manera compadre, vamos Y el morfete también en el barrio diástico compadre El morfete también en el barrio diástico compadre, se llama la yaquecita de los temas ahí atrás por supuesto Ay, miña Reggida Ay, miña Reggida Tú tienes confortado, ¿como que parece? Oh, miña Reggida Ay, miña Reggida Ay, miña Reggida Tú tienes confortado, ¿a ne parece? Oh, miña Reggida Corriza Sobre Que Viva De metaphor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!